¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal, que ahora es tu canal. Gracias por venir a Cocinando con Chef Leo. Hoy te traigo una receta muy fácil y simple de hacer. Algo que con muy pocos ingredientes en tu casa lo puedes realizar. Es una crema de auyama. Los ingredientes son 500 gramos de auyama, sal y mantequilla. Ya con esto podemos comenzar la preparación de nuestra crema de auyama simple. En esta olla está preparada para agregar nuestra auyama. Aquí agregamos dos cucharadas de aceite y comenzamos a agregar poco a poco la auyama que vamos a cocinar. Aquí agregamos un poco de sal al gusto. Revolvemos la sal para dejar haciendo la cocción de la auyama. Colocamos una tapa y vamos a esperar aproximadamente unos 20 minutos, dependiendo del fuego de su cocina. Yo la colocaré a fuego alto para que esté rápido. Bueno, aquí está ya nuestra auyama lista para reservar y procesar posteriormente. Muy bien, acá tenemos nuestra auyama lista para procesar. Vamos a agregar la mantequilla. Es preferible que agregue mantequilla de más para que le quede una crema bien sabrosa. Después agregamos el agua. El agua que vamos a utilizar es de la misma auyama de cuando la hervimos. Esto es para que no pierda su sabor. Y vamos a agregar la sal. En mi caso le voy a agregar solamente una cucharada de sal. Esto es a gusto. Así va a quedar nuestra crema de auyama. Y aquí tenemos nuestra crema de auyama. Muy fácil de hacer. No pierdas la oportunidad de hacerlo en casa. En este caso yo le agregué un poco de queso rallado. Y está lista para comer. El queso rallado le acentúa el sabor a la crema como tal. Espero que la disfrutes. Hey, ya sabes, si te ha gustado dale like, manito arriba y suscríbete para recibir nuevas recetas. Bueno, ya sabes, si te ha gustado dame un like que a mí me gusta mucho. Que a mí me gusta mucho.